Hoy por la tarde Y de sentirme tan feliz al lado de ellas Me dieron ganas de volver a mis andadas Al fin ya sé de la pata que cojean Como las que me engañaron a mi espalda Ya he compartido mi amor con mil mujeres Al fin de cuentas me destrozaron por dentro Como la que ayer me encontré con un amante Por cuánto tiempo de mí se han estado riendo Y me han dejado con un mal sabor de boca Y retorciéndome las tripas por los celos Ya vas contenta por destrozar mi vida Al de pensar que poco a poco iré muriendo Repararé con otro amor lo que me hiciste Y vas a ver que he quedado como nuevo Porque la herida que tú llevas es tan grande Que aún de muerta te va a seguir doliendo Ya he compartido mi amor con mil mujeres Que al fin de cuentas me destrozaron por dentro Como la que ayer me encontré con un amante Por cuánto tiempo de mí se han estado riendo Y me han dejado con un mal sabor de boca Y me han dejado con un mal sabor de boca Y retorciéndome las tripas por los celos Ya vas contenta por destrozar mi vida Al de pensar que poco a poco iré muriendo Repararé con otro amor lo que me hiciste Y vas a ver que he quedado como nuevo Porque la herida que tú llevas es tan grande Que aún de muerta te va a seguir doliendo Que aún de muerta te va a seguir doliendo Para decirte Para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contabando Y te sigo amando Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Y porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Descansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Porque con nada compro Lo que tú me has dado Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo Sin pensarlo siquiera Todo lo cambió Por compartir la vida Sin pensarlo Junto a tu lado Llegaste tú Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Descansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años De mis treinta años Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Dos botas vaqueras Y bares y camisas Y un par de pijamas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De hacerte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez Y el día que puedas Te mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad El libro de versos Que yo te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar El día que puedas Te mandas con alguien Las cosas que un día Pudiera olvidar Las cosas comunes Las hijas al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más El día que puedas Te mandas con alguien Las cosas queridas Las cosas queridas De mi propiedad Del libro de versos Que yo te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar Y el día que puedas Te mandas con alguien Las cosas que un día Pudiera olvidar Las cosas comunes Las cosas comunes Las hijas al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más Las cosas que un día Me dicen mis amigos Lo mucho que me extrañas Que tú de día y de noche Desesperadamente Me nombras y me llamas Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Te sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me aleje Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Se ha vuelto un mar de penas Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me aleje Si ves una flor El mar citada en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Y aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora Es mi alma que llora Si no le haces caso Si ves por el cielo Una blanca paloma Es mi vida y mi voz Que te van a decir Lo que yo te quiero Esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te grita No me abandones No me abandones Esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tu duermes Es mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte Si un día la lluvia Acaricia tu cuerpo No es agua mi amor Son tan solo mis besos Si el sol en la calle Calienta tu cara Son rayos de amor Que me salen del alma Si el aire una tarde Alborota tu pelo No es el viento Soy yo Que quisiera vivir En tu pensamiento Esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te grita No me abandones No me abandones Esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tu duermes Es mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte Con una caricia Alegras mi vida Alegras mi vida Me tocas el alma En lo más profundo Y con tu abandono Desgarra el diablo Y aunque sea de día Y no esté nublado Se oscurece el mundo Por una mirada Por una mirada De tus lindos ojos Ya probé de todas Las plantas de vino Dime ya Dios mío Cuál es mi pecado Antes que me mueras Yo quiero olvidarla Aunque vuelva conmigo Creo que ella me ha visto Platicando a sola Gritando hacia el cielo Te amo más que ninguna Pues te quiero mucho Solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la luna Por una mirada De tus lindos ojos Ya probé de todas Las plantas de vino Dime ya Dios mío Cuál es mi pecado Antes que me mueras Yo quiero olvidarla Que vuelva contigo Quiero que regreses De nuevo a mi lado Mi alma se marchiza Al igual que las flores Quiero que regreses Y ya estando conmigo Que se quebre el mundo Se duela en el cielo Y yo sé que no amaré Creo que ella me ha visto Platicando a sola Gritando hacia el cielo Te amo más que ninguna Pues te quiero mucho Solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la luna Yo te veo agotada De caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Veo la soledad Y viéndote Muchachita Muchachita Uh, 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 uh Yo te voy triste Dime lo que haces Lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo Que te hace escapar Me entenderé Muchachita Uh, 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 uh Yo te voy triste Desahógate Desahógate En mis brazos Cálmeme Todas tus penas Y haz que salga La tristeza Que hay en ti Bebe un poco De mi vino Siéntate Junto a mi hoguera Y sonríe Nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio En el corazón Ya no estás sola Muchachita Uh, uh, uh De ojos triste Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche Quédate esta noche Amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Muchachita Desahogate en mis brazos Calme en mí Todas tus penas Y haz que salga La tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Música Deseo que te vaya mal Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ven chingar a tu abuela Y también a tu madre Perdón señor cura Si hablo obscenidades Vengo de cabeza A San Martín de Morres Porque quiero verte Que sufras Que llores Están lo enojado Soy cabrón y medio Y aunque ande clavado Me desclavo luego Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa Que nunca falta Para mi fortuna Tú eres la número veinte Tú eres la número veinte Cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona Aquí estoy esperando tu vida Aquí estoy esperando tu vida Aquí estoy esperando tu amor Aquí estoy consumiéndome en vida Porque no sé de ti Tú no quieres según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te acuerdas Si algún día me vas a buscar Ya verás No me vas a encontrar Porque yo ya me voy a encontrar Porque yo ya me voy a largar Pa' otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Tú no quieres según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te acuerdes de mí Si algún día me vas a encontrar Si algún día me vas a buscar Ya verás No me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Música En una parranda perdí mi cartera Y ahí en mi cartera se fue tu retrato Me fui como loco corriendo a buscarla Y de tantas vueltas Y de tantas vueltas regresé borracho Música La busqué por todas las calles del pueblo Música Todas las casas y hasta en las prisiones Música Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Música Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Que se le encuentre Que se le encuentre Quédense con todo Nada más regrese Me veía en retrato La busqué por todas las calles del pueblo Música En todas las casas y hasta en las prisiones Música Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Música Música Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Que se le encuentre Quédense con todo Nada más regrese Me veía en retrato Música Allá Sepa Dios con quien sueñas Sepa Dios en quien piensas Sepa Dios quien te abrigue Música Aquí Yo deseando tus besos Esperándote a diario Y soñando contigo Música Aquí Emperrado a quererte Y pensando que a diario Y sufriendo por verte Música Allá Sepa Dios quien te tenga Sepa Dios quien de quienes Me robó tu cariño Música Amor De repente te fuiste Sin que yo no supiera Ni siquiera el motivo Música Amor Música Ya regresa te pido Que mi Dios sea testigo Que tú vuelves conmigo Música Amor De repente te fuiste Sin que yo no supiera Sin que yo no supiera Ni siquiera el motivo Música Amor Ya regresa te pido Que mi Dios sea testigo Que tú vuelves conmigo Como el polvo de un terror Así llegaste a mi vida Música Música Quedando Por todas partes Y siendo Mi consentida Pobrecito del terror Música Que se anda desmoronando Música Música Porque no le dices Y tampoco Le dices cuando Dicen que el terror Soy yo Música Que no encuentra Ya la calma Música Si me ando Desmoronando Pero por sus besos Mi alma Música Y ahí te va Renato Angulo Música Con el polvo de un terrón Música Voy a pintar tu carita Música Y las flores de mi rancho Con tu candor Se marchitan Se marchitan Con tus desprecios Mi amor Música Mi alma Se desmorona Música Nomás porque Estás bien chula Te ando aguantando Cabrona Ya se despide El terror Música Ya se va Desmoronando Música Aunque tus padres No quieran Yo te seguiré Cantando Música 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 Una troca americana Con blancas de colorado Música En ella Carlos Música Música a mirarla mejor, compadreza, que es el pase de esa escama colombiana, de la lacrana ya sabe, pero al sacar el perico, les gritan están rodeados, eran nueve judiciales del estado, bien armados, y el comandante les dijo, pásame el dólar doblado, acariciando su escuadra, Carlos le dice sereno, mire señor comandante, estamos en mi terreno, yo soy puro sonorense, que no ha conocido el miedo, si quiere le doy el dólar, pero nunca el contenido, o si acaso quiere un pase, venga a dárselo conmigo, y también deme su precio, y quedemos como amigos, no te comprometan más, el comandante le dijo, pásame el dólar doblado, por último te repito, soy un judicial honrado, yo no fomento el delito, no se percató que poncho, tenía un acuerno de chivo, y comenzó a dispararle, cayendo varios heridos, mientras Carlos con la super, le dio al comandante un tiro, allá en la internacional, una troca va volando, mientras que en la judicial, desmuertos le van dejando, Poncho y Carlos en la troca, el dólar van desdoblando, yo no sé si sea malandrín, pero me gusta lo bueno, me subo a mi carretón, llena la capa al cerebro, así me enseñó mi apá, cuando vivía allá en el cerro, no me gusta ni el cristal, el perico mucho menos, también me enseñó a forjar, con colitas de borrego, y no me gusta quemar, pues se me manchan los dedos, me paseo por Obregón, México y Guadalajara, los pinches gringos me caen, mi compa de la patada, como que soy de la sierra, a mi no me importa nada, me voy a bulevariar, con mi botella en la mano, la hielera cerveza trae, y la música tocando, al mil por ciento me cae, me la paso cotorreando, Versace es mi pantalón, de 100X mi tejana, los rines son 22, y de cuero mi chamarra, el revolver 32, 45, mi escuadra. Con una dama me voy, pelo largo y delgadita, la mejor creación de Dios, son las mujeres bonitas, le besa y los dejo yo, voy a disfrutar la vida.